Saludos mi gente, espero que se encuentren bien. Saludos, bienvenidos. Comenzamos con un full set, un set nuevo. Así que sanitizamos todita las uñitas, las manitas, mis manos, la herramienta de este empujador de metal. Y a empujar cutícula hacia atrás. Son los pasos más importantes. Esa vocecita que oyen por ahí atrás, como dicen unos tras bastidores por ahí, es mi nieta. Ya saben. Luego vamos a un paso importante. Vamos a limar, a quitarle el brillo, el brillo natural de la uña. Como son uñas larguitas, podemos utilizar forma para escultura, también podemos utilizar tip. Eso es a tu discreción. Lo importante es esas orillitas, limarlas bien. Limarlas bien, abriendo canales de adherencia, ¿verdad? Dejando la uña porosa, como les he comentado en otros videos. No, tiali, bótalo al zafacón, por favor. Perdónenme. Pero ya tengo unos cuantos videos en el celular y pues necesito editarlos para poderlos subir y dejarlos programados ya en el canal. y ahí limamos bien. Muy importante este paso. Voy a utilizar estas formas para escultura. Le pongo esta piececita, esta lunita ahí detrás para que no se me pegue la forma para escultura en el medio y tenga más soporte ahí como debajo de la uña. Ahí se me... Luego se me quedó... Al yo cerrar ya aquí, se me quedó un poquito despegada de la uña, pero luego la arreglé subiéndola un poquito de abajo, de ahí de donde yo estoy tocando. Este diseño no es tan... Gracias por ver el video. No es tan complicado, mi gente. Aquí coloco primer. Van a hacer en las uñas completas en color, acrílico de color, que saben que yo utilizo acrílico de color. Entonces, yo voy a formar la uña. Coloco la primera perla, bastante grandecita, en donde la uña natural de ella termina y que otra parte quede en la forma para escultura. Que no esté el acrílico chorreado, que el acrílico esté manejable. Y le vamos dando forma creando la uña. Así que... Yo les dejo con el video, porque pues con mi nieta pues no voy a poder, se me está haciendo difícil. Así que... Espero, ¿verdad? Que les guste el set. Que lo compartan, que me dejen su comentario y los estaré viendo pronto en otro videito. Así que gracias de todo corazón. Ahí yo le estoy diciendo que me diga qué tamaño desea la uña. Me dijo número dos. Yo la voy a llevar número dos, pero un chin, chin, chin más larguita. Luego con la máquina yo las limo. La bajo de tamaño. Así que... Ahora sí me despido. Chao. Ella. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.